Qué bueno hermano, vámonos ya a Ezequiel, por favor, 11, del 17 al 20, 21, nada más al 21. Si tienes tantas ganas, ya tú comienzas la lectura de Ezequiel desde el primer capítulo, en tu casa, con tu café, tu mate, no con tu tonayan, cuate. Bueno hermano, si sabes tomar, es otra cosa, ahora los que saben tomar, no toman tonayan, ¿verdad? Porque el tonayan es hermano, es de las últimas del diablo para acabar con la vida en dos, tres añitos, así es, está de moda el tonayan, cuate, así es, no, y hay ricos que también la compran, son codos, entonces compran la de, son codos, no quieren gastar con el tonayan y lo diluyen ahí con frutzi o con jugo de uva y ya, ya no se dan cuenta, ok hermano. Vale 36, vale 36, vale 96, ok hermano, así es hermano, y hay otros que ya directo se van al alcohol del 96 con coca, con coca cola hermano, ok hermano. Así es hermano, ya, o que sea. Bueno, vamos, va a ver esto del 17 al 21, y por tanto, así ha dicho el señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, os daré la tierra de Israel. Vale, tenemos que verlo en doble significación. En primer lugar, bueno, sin que esto sea hermano, importante en los números, es básicamente en dos acepciones. El pueblo de Israel, en cuanto que una tierra física, verdad, y en cuanto a la iglesia, una tierra espiritual, que es el Espíritu Santo. Ok, entonces también nosotros estábamos esparcidos, verdad, y todavía hay hoy muchos que están esparcidos en todo el mundo, bueno, en el pecado. Yo os daré la tierra de Israel, no a ti iglesia, a ti no te va la tierra de Israel, no te interesa, a ti te interesa hermano, la tierra espiritual hermano. Y volverán allá, ¿a dónde allá? ¿A Israel? Bueno, si te vas para allá no va a pasar nada. Bueno, si te vas a engreir más, ya fui a Israel, ya estuve donde el señor estuvo. Además he hablado, bueno, ahora sí me pongo esta, gracias a Jesús. ¡No te enojes! No, hermano, gracias, gracias, José, gracias. Ok, hermano, ¿ves? ¿ves? Ya se corrió. Ok, hermano. Ok, sí. Entonces, hermano, el señor está recogiendo, ¿verdad? Juntando a todos sus redimidos. A los de la iglesia, pues en la iglesia, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, no los está congregando en una tierra especial. Ok, los judíos sí están en éxodo masivo, ¿verdad? Desde el año 45 hasta el día de hoy, pues hermano, se van para allá. Bueno, no todos, ¿verdad, hermano? Pero en realidad todavía va a haber más, todavía un éxodo masivo de muchos israelitas que se van a la tierra prometida porque se va a acrecentar el antisemitismo a nivel mundial. Y la única tierra donde van a poder ir es a la tierra de Israel. Y ahí van a ser perseguidos. Ok, hermano, pero tú no. Tú no vas a ir a Israel, no te interesa. Ok, hermano, gracias a Jesús. Ok, entonces los judíos vuelven allá. Pero tú no vuelves allá. Vuelves al Señor. Ok, hermano. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Bueno, un día Israel va a dejar de adorar al Becerro de Oro y dejar de adorar al Rabí Arizali o al Rabí Milutinovich también, hermano, el de Última Moda. Así es, a David Ben Gurion, hermano, y a David Cassidy y a todos, hermano. Y al dinero. Y, hermano, sus casas artesonadas. Y a sus hijos. Y todo esto es de nosotros. Ya quitaste tus idolatrías. Vaya, ya te apartaste de estas cosas. Ok, hermano. Ve la promesa, hermano. Y les daré un corazón. Gracias. Nuevo. Nuevo. Ahora hay que entender este versículo porque aquí dice que quitaré el corazón de piedra. Lo decimos. Les daré un corazón. Este es el nuevo corazón, el corazón de Cristo. Nada tiene que ver con nuestro asqueroso corazón. Ok, hermano. Y un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu nuevo? El espíritu santo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. No lo quita. Sino que lo ha vencido. No, no lo cambia. Ahí vive. O no tienes corazón perverso y engañoso. Sí, hermano. No ha salido. No me lo quitó el agua. No, hermano. Ni el agua. Ok, hermano. Así es. Y además no es este. Es que la gente confunde el corazón con el órgano. Sí. Pues dicen, no, hermano. Ese no es el corazón perverso y engañoso. Ok, hermano. Les daré un corazón de carne. Ahí está el nuevo corazón. Para que anden en mis ordenanzas. Y guarden mis decretos. Bueno, obedecer. Guardar es obedecer. Y las cumplan. Bueno, que pongan en práctica las obras de Dios. Porque sin la mente de Cristo, sin el corazón de Cristo, es imposible vivir en las obras de Cristo. Y yo seré a ellos por Dios. Qué bueno, hermano. Y si es tu Dios, es tu Padre. Y tienes todo. Cobertura, protección, guianza, consejo, amistad, victoria. Bueno, hermano, no acabaríamos. Ok. Más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo, tras sus deseos y el deseo de sus idolatrías, ¿verdad? La comida, otro ídolo. Las ciudades. Yo quiero ir a Machu Picchu. Yo quiero ir al Gran Cañón. Yo quiero ir a Ipanema, en Brasil. Así es. Ídolos de miseria. También. Ok, hermano. Más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo, sus deseos y sus idolatrías. Y de sus abominaciones. Claro que para ti, muchas de tus aficiones, ¿verdad? Y deseos, pues, no son abominables. Para ti son sublimes. Pero para Dios resulta que no. Exactamente. Tú puedes pensar que tu plan o proyecto de tener dinero para poner comedores. Ah, hermano, ya el Papa ya tiene baños públicos. Y, hermano, peluquerías para todos los pobrecitos que vivan cerca de la santa ciudad. ¿Cuál es el problema? Nada más levanta el teléfono. A ver, compren siete casas o habiliten aquí y ya. Hermano, pues no les dan palabra. Y si les dan palabra, les dan la palabra chueca. Así es, hermano. Muy bien, hermano. Ok, hermano. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Bueno, el Señor, ¿verdad? Va a juzgar a todos y toda rodilla se va a doblar. Así es de que si estás siguiendo tus engañosos deseos, hermano, párale ya, cuate. Y ve con Cristo para que tengas hoy vida.